Hoy, hoy, hoy vamos a hacerlo Hoy, hoy, hoy vamos a hacerlo Si tu supieras lo que siento mal Cuando me miras y no dices nada Yo no quisiera dejarte escapar Pero tu te vas Si tu supieras lo que llevo dentro Cuando me provoca me envuelvo Con todas las ganas que te tengo Y hoy vamos a hacerlo Hoy, hoy, hoy vamos a hacerlo Que la fiesta esta noche no termina Hoy, hoy, hoy vamos a hacerlo Hoy, hoy, hoy vamos a hacerlo Hoy, hoy, hoy vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Dianas baby, sin miedo, te como como un caramelo de paz Como quieras te consuelo, dame un momentito y rapidito te resuelvo Tú sabes como me gusta brincando atrás por el suelo Vema, dime lo que quieres, lo hacemos, tú eres la reina Tú tienes el culo de acero, no hay quien te venza A mí nunca me pone cero, quiero tenerla Y a todas horas vamos a hacerlo Y hoy, desde que se vaya el sol, solo quiero darte calor Todo vale mi habitación, siempre haces lo mejor Y hoy, desde que se vaya el sol, solo quiero darte calor Todo vale mi habitación, siempre haces lo mejor Hoy, 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 vamos a hacerlo Hoy, 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 vamos a hacerlo Hoy, 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 vamos a hacerlo Que la fiesta esta noche no termina Hoy, 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 vamos a hacerlo Hoy, 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 vamos a hacerlo Hoy, 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 vamos a hacerlo Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a hacerlo y no tengas miedo Quítate la ropa y empecemos por el suelo Se pone como loca cuando yo la caliento La beso en la boca hasta dejarla sin aliento Tú sabes que conmigo siempre tiene más Cuando le doy castigo siempre pide más Le jalo por el pelo y se me pone mal Ella nunca se agota, siempre quiere más Ajá Y hoy, desde que se vaya el sol, solo quiero darte calor No vale mi habitación, siempre haces lo mejor Si tú supieras lo que siento más Cuando me miras y no dices nada Yo no quisiera dejarte escapar Pero tú te vas Si tú supieras lo que llevo dentro Cuando me entro, boca me envuelvo Con todas las ganas que te tengo Y hoy, vamos a hacerlo Hoy, 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 vamos a hacerlo Hoy, 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 vamos a hacerlo Hoy, 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 vamos a hacerlo Que la fiesta esta noche no termine Hoy, 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 vamos a hacerlo Hoy, hoy, hoy vamos a hacerlo Vamos a hacerlo sin miedo